Esta es otra cartera manzanilla pero de una clienta, ya está vendida Con cuero negro, negro y cuero rojo La combinación Ya está lista para volar Si tú quieres una así, el precio es $35,990 Más el envío, es bien espaciosa Puedes llevar celular, billetera, cosmético, llaves Un librito Uno que otro lápiz Para salir a hacer tus trámites o salir a pasear La correa tiene medida para llevar en el hombro sin problema Y está hecho en cuero chileno Vacuno Modelo manzanilla Si quieres una así, $35,990 Más el envío Y te la fabrico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!